La primera pregunta es, ¿a qué edad llegaste al club, Liso? ¿Te acordás? Sí, claro, a los 8, 8 años. Bien. ¿Habías le vinieron con Aitor, fue? En realidad, el cuento, la historia fue que Aitor me invita a su casa a tomar el té. Iba al San Brendan's con Aitor, íbamos juntos, nos hicimos amigos y me invita a tomar el té a su casa. Y uno de los, cuando me invitó a tomar el té, tenía entrenamiento de rugby. Me dijo, ¿querés acompañarme? ¿Conoces el rugby? No. ¿Querés acompañarme? Dale, voy a ver qué es. Y ahí empezó toda mi vida rockística. ¿Y en infantiles, ponele, fuiste jugando siempre y ya te sacabas o normal o te sentías muy cómodo? Sí, la verdad que el rugby me hizo descubrir cosas mías de mi cuerpo, justamente, ¿no? Mi cuerpo físico y mental, me hizo darme cuenta que tenía un poder, un poder personal, para transmitir a través del rugby. ¿Cuál era el mejor jugador de tu camada en juveniles? Juan, bueno, Juan Ruiz, Fede Jale, como medio, después Nicola Henry, que fue la tercera línea, Andruco, Andrés Pérez Sánchez, Matías Siribarren. ¿Qué era la 72? 71. 71. Estanislavo Marguerat, el gordo Morillo, Lucas Macol, ¿no? Teníamos un pack fuerte, con buenos jugadores, y después tres cuartos, estábamos Tacho, Tacho, yo... Ah, Tacho era de ahí, claro. Sí, sí, sí. ¿Vos jugabas de apertura ya? Yo jugaba, empecé jugando de apertura, sí. Yo empecé jugando de apertura, y después depende del entrenador de centro. Y ya de chico, juvenil o infantil, ¿tenías a un jugador del club que vos admirabas? El jugador del club y Chirola me gustaba. Oh, polémico. Sí, sí. Me gustaba Chirola. ¿Qué más? Me gustaba Juan Manuel Solari, me gustaba. También jugaba bien. Cede Martínez también, Nico y Cede Martínez. ¿Y te acordás? Vos debutaste en primera, no me acuerdo del año, pero de muy tarde. En el 90. ¿Cuánto tenías? ¿17, 18? Tenía 18 años. ¿Y qué te acordás del debut? Y en el 90, a lancha me tocó todo. En el 90 me tocó cartón lleno desde Buenos Aires menor, Buenos Aires mayor. Que ahí ganamos, Buenos Aires mayor, ganamos contra Inglaterra en el 90. Una locura. Una locura. Pumitas, que salimos campeones. Y primera división. Y Pumas, todo junto. Todo en el 90. Cumplí 19 en la primera gira de los Pumas, en el año 90, con la última de Hugo Porta. Yo compartí esa gira con su última gira de Hugo, que para, imagínate el ancha, que era un ídolo que lo veía de la cancha, del alambrado, y era un ídolo para mí. Y de repente entrenaba y jugaba con él. Tremendo. Tremendo. Y claro, no tuviste tiempo ni de ponerte nervioso después de tanto debut. Te iba a preguntar si el partido primero tuviste nervioso. No, no. Fue una seguidilla, justamente hablando de emociones. Increíble. Fue todo tan rápido que no, viste, que no me... Si yo me detenía a pensar, me salía cagando. Claro. Me salía cagando de miedo. Si me detengo a pensar la situación, decían, no, no, ni un pedo. Pero bueno, como fue todo tan rápido y tan bueno y emocionante, después, obviamente, bueno, fue lindo lo que es Buenos Aires, Primera, los Pumitas, los Pumas fue durísimo. La gira eran 40 días antes. Y yendo al club, a esa época que jugaste, porque jugaste algunos años ahí en el club, antes de irte afuera, un partido o dos partidos, que te acuerdes, de Belgrano en Primera. Importantes. Y el debut, el debut, el debut contra Olivos, el debut contra Olivos, en Olivos, que ganábamos, recuerdo, creo que un try y un drop, sí, tremendo. Un equipazo ahí, yo estaba con un equipo que me sentía protegido, estaba Luigi, Marcelo, el pichino, bueno, habían jugadorazos, para mí también, era un gran momento estar ahí con el club, jugar con el club. Alumni, 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 cuando ganábamos también, Alumni en Belgrano, de acuerdo, también era un clásico, un equipazo que tenía Alumni, ganábamos en Belgrano, contra Alcasi también, contra Banco, contra Hugo, contra Hugo Corto también, que tenía un equipazo. Y después, te vas afuera, en el año, ¿qué sería? ¿93, 94? En el año 97. Ah, 97. Re bien informado el periodista. No, a ver, fue el primer Mundial, primer Mundial 91, segundo Mundial 95, tercer Mundial 99. Te fuiste antes del Mundial 99. O sea, yo me lesiono, tengo dos lesiones graves, la primera antes del, de mi segundo Mundial, que fue en el 94, y tenía, o sea, me tocó justo el tiempo, 6, 7, 8 meses para recuperarme y poder jugar ese Mundial, bueno, que por suerte me eligieron y pude ir, y después, en el 97, después de una gira tremenda a Nueva Zelandia, que perdimos mucho, mucho con los Pumas, fue muy, muy duro. Cuando perdimos, nos comimos carro, 90, fue, noventa, fue durísimo. Me la vi por la altura a las 5 de la mañana. Tremenda, dos test, nos comimos car, 90 el primero, y a la semana, me acuerda al segundo. Y yo era capitán, encima, imaginate los vestuarios después, bueno, una muy, una experiencia fuerte. Y qué decís como capitán en esa semana, después de perder por 90, volví a jugar contra los Zelandia, ¿qué pasa ahí? Vamos a ponernos todos en pedo, pero bien en pedo, y mañana a las 9 vamos a entrenar. De esto. Te iba a preguntar ahora, volviste al club, o sea, hubo ahí a Magues en un momento, viniste a entrenar, parecía que volvías, salían los diarios, pero no, y de repente un día volviste. ¿Qué te acordás de esa vuelta? Esa vuelta, sí, fue un pasaje por Argentina a corto, que tuve la oportunidad de poder jugar con el club y poder terminar, jurídicamente, con el club. Por suerte estaba, seguía jugando profesionalmente, estaba entrenando y jugando, o me iba, no, me iba, me iba para España a entrenar y a jugar, entrenador, jugador, venía de Italia, exactamente, venía de Italia, de Sardeña, y estaba en forma, viste, estaba bien, tenía 40 años, pero bueno, estaba bien. Contame de vuelta, contame de vuelta lo de, me acuerdo del partido, porque, bueno, tuve la suerte de jugar, todos los partidos que jugaste cuando volviste liso los jugué, así que, tenemos cuatro partidos juntos, me tengo que estar en la pre-A, en la Inter, y también en... Bueno, eso estuvo bueno, eso estuvo bueno, porque yo no quería, viste, directamente en primera, me parecía, por respeto a todo el mundo, y por el sistema, viste, empezar en la pre, o sea, creo que empecé en la pre, en la Inter, no sé si después la Inter, y después la primera, no sé si fue así, pero quería que sea de esa manera. Fue así, fue así, te tocó la pre con San Luis, que, nada, fue una locura, porque yo fue la primera vez en la vida que vi a TN cubriendo rugby, un partido de pre-intermedia. Estaba TN filmando la entrada en calor, o sea, imaginate que fue ese momento, ¿cómo lo viviste vos desde tu lugar? Yo estaba como loco, ganamos 80-0, fue tremendo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y eso es el club, y eso es el rugby, y eso es lo que mamamos, y yo lo mamé también, y yo viví las dos, por eso, yo viví el amateurismo y el profesionalismo, pero eso lo tengo anclado, viste, para... Es muy difícil, es muy difícil de cambiarlo, y es esa filosofía de estar, viste, con todos, porque todos se merecen, viste, la pre, la Inter, y me pareció compartir con ustedes, fue buenísimo. Bien, bueno, Liso, última pregunta, es para cerrar, que la hacemos siempre a todos los que estamos entrevistando, sos el segundo. ¿Qué significa el club para vos? El club para mí, como te contaba hace un ratito, es un lugar de encuentro, es familia, son emociones, es compartir, es sentirse seguro, protegido, son personas, guías, guías de vida, hay guías de vida, desde Chacho hasta todos los entrenadores que me tocó, es una columna vertebral que es irrompible, y te queda para siempre, eso no se va porque es tan fuerte, las vivencias, o sea que uno siempre vuelve y uno siempre sigue en el club, y vuelve y vive esos momentos, es una columna vertebral de vida que no para de existir. Voilà, voilà, que no para de existir. Qué lindo, se me pone la pelea de Gina con... Tal cual, Liso, me encantó, muy buena, muy buena interview, muy lindo. Gracias. 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 Gracias.